En el sector de Cancha Larga de la Comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno, se realizó este sábado la segunda versión del Nacional de Palín. Donde nuestra comuna fue representada por la comunidad Lorenzo Aguantén, quienes son los campeones comunales de Saavedra. Este tradicional juego de la cultura mapuche fue organizado por la asociación de palín Inche Newe Mapu y se lleva a cabo en el predio de Elsa Yauncón, el cual comenzó a partir de las 11.45 de la mañana. Compartiendo con los amigos, ellos hoy día se han llevado a un triunfo importante y muy contentos de poder acompañarles en este espacio, tanto a los huentulamnien, ¿cierto?, como a las papay que estuvieron acá, niños, jóvenes, adultos, quienes también participaron como espectadores y también como barra oficial también de nuestra gente, de nuestro equipo palín de acá de la comuna de Puerto Saavedra. Pero antes, tanto hombres como mujeres, equipos involucrados y todo el público asistente fueron partícipes del tradicional rito ancestral, en la cual se hace una oración para dar las gracias a la tierra. En el cual vemos que ha sido también un espacio de aprendizaje también para los otros equipos de palín, en el cual ellos a través de las lamienes que también, que juegan un rol importante también en este espacio, en el cual ellas también, digamos, alentaban a los huentul para que pueda, digamos, hacer la raya, lo cual significó también el triunfo final de este espacio. Así que eso fue también un punto bastante importante del acompañamiento que han tenido este equipo de palín, principalmente la labor, digamos, de las pulamien, de las puñañas que estuvieron acá alentando a su equipo. Bueno, ¿el municipio también jugando un rol de palín? Sí, bueno, la municipalidad, como nosotros estamos desarrollando este trabajo ya desde un tiempo hasta parte, de poder, como decía, revitalizar los conocimientos antiguos. Entonces, en ese sentido, nos sentimos bastante contentos de poder acompañar todo este proceso y creemos que son espacios, por supuesto, de retroalimentación, de experiencia y, por supuesto, también conocer un territorio nuevo, que es este territorio de San Pablo, que no lo conocíamos, tampoco los lamienes, entonces ya es un espacio nuevo donde ellos pueden salir, sentirse identificados, digamos, con lo que ellos realizan permanentemente. Así es que estamos sumamente agradecidos también de la organización de acá. Cabe señalar que el palín o juego de la chueca consta de un partido de dos equipos con 11 jugadores por lado, un árbitro y cuatro asistentes, y tiene por objetivo llevar una pelota usando los bastones de maderas, conocidos como buiño. El juego concluye cuando uno de los equipos marca cuatro puntos a cero. La idea fundamental de esto es unir fuerza y unir lazos con pueblos hermanos donde se practique el palín o donde no se practique el palín, porque también nosotros tenemos la facultad de poder esto también enseñarles a los peñis y lamienes que no conozcan del palín. Y este, como les decía, es un segundo gran encuentro que estamos realizando este año, donde tenemos equipos y comunidades presentes de diferentes territorios de nuestro país. Próximo año va a ser el tercer nacional de palín, ya se está trabajando por eso, se está pidiendo el presupuesto y ya se está apuntando a esa visión. Entonces ahí dejamos invitados algún club, alguna gente que quiera venir con anticipación y ojalá se sume más gente más lejos de todo el país, por qué decir. Tres rayas a cero fue el resultado del juego del palín en San Pablo. Todo un triunfo de la delegación de adultos y mujeres y niños de Saavedra que viajó al sur representando a nuestro territorio. Y andamos apoyando a nuestros maridos que son buenos para la chueca y estamos orgullosos de eso. ¿Y qué le pareció el resultado? Sí, muy bueno, dos a cero. ¿Pensaste que iba a ser más difícil? No, estoy segura que iban a ganar, estamos seguras. Vinimos con ganas de ganar. ¿Ustedes como mujeres de nuestro territorio, qué le parece también andar acompañando a ella a su cuenta? Muy bueno, porque el hombre no se puede dejar solo, hay que acompañarlos siempre a donde vayan. Veníamos con la esperanza de venir a ganar. ¿Sí? Sí, porque en la mañana le pedimos al chavo guinexén, con la fuerza, con el buen, de venir a ganar acá, porque hay que representar a la comuna de Puerto Saavedra, que es muy interesante, contenta, feliz, muy feliz, porque la barra, sobre todo, nosotros venimos a eso, a darle un esfuerzo. Pero muy contento por haber ganado igual y conocer otros lugares muy bonitos. ¿Qué te parece que se trabaja en este tipo de actividades donde también ustedes como comunidad, como territorio puedan salir a conocer? Muy lindo, ojalá, ojalá que salgamos a otro lado ahora, depende, depende como que lo digan. Eso nomás. Y por último, agradecimiento a quien especial, a la gente, a quienes nos acompañan en el día de hoy. Agradecemos la barra a todos, sobre todo la barra a todos, y llegaron a todos y apoyando a todos. El municipio de Saavedra agradece el gran esfuerzo y dedicación de la comunidad Lorenzo Huentén del territorio Guapi. Así que felicitar a la comunidad Lorenzo Huentén por venirnos a representar muy bien, porque hay mucha gente que le preguntaba a uno ahí en la barra de dónde queda Puerto Saavedra, porque también esto tiene la idea de promocionar nuestra comuna, promocionar nuestra cultura como pueblo mapuche, pero además también tenemos que promocionar nuestra comuna y así también a futuros gente que pueda ir para allá, y ese es el objetivo, y también compartir con gente mapuche de nuestro pueblo que también vive por estos lados, así que tienen otras formas de jugar, pero igual somos mapuche todos, e incluso se admiraban del guiño mío aquí, que era de eucalipto, porque ellos tienen pura de luma, entonces decían que ellos no utilizan otra madera que no sea la luma, entonces, bueno, yo les decía que por allá ya no queda luma, bueno, ya ni la conocemos, entonces por eso nosotros hacemos de cualquier madera, hacemos los guiños, pero yo creo que fue un bonito encuentro y que llegamos todos bien y esperamos ahora celebrar y posteriormente regresar bien y todo, felicitar a todos los palifes que jugaron, a la barra que vino, a la mien, a nuestros papás que también nos dieron acompañando, a los más jóvenes y a todos los que vinieron a acompañar a la comunidad de Lorenzo Huentén, así que felicitaciones a todos, creo que Puerto Saavedra quedó bien puesto hoy día y eso yo creo que lo reconoció la misma gente que terminó finalmente apoyándolo a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!